Yo tenía pensado que un día en la vida podía subir al cielo Para estar con Cristo el crucificado por todos los siglos y ya ser salvado Hay muchos caminos aquí en este mundo que quieren llevarte al cielo Pues Cristo el es el camino por otros caminos andarán perdidos Pues Cristo lo dijo todo cuando el anduvo en la tierra Prepárense mis hermanos como muy buenos soldados El tiempo ya se ha llegado de defender su palabra Hay otras ovejas que no son de Cristo Andan locas y perdidas Buscan más ovejas para pasar de ellas No tienen vergüenza pues de eso han vivido Pues Cristo lo dijo todo cuando el anduvo en la tierra Prepárense mis hermanos como muy buenos soldados El tiempo ya se ha llegado de defender su palabra Buscan más ovejas para pasar del mundo Buscan más ovejas para pasar de guerra No tienen vergüenza de tu lugar No tienen vergüenza de tu lugar